¡Buenas tardes! Soy Juan González, atleta uruguayo de MMA. Bueno, esta vez tengo la oportunidad de estar una vez más en un sitio del portal MMA Premium, en el cual les voy a hablar de la última pelea profesional que fue la disputa del cinturón del Tauro MMA, en la categoría Gallo, 61 kilogramos contra Douglas Felipe Jiménez. Bueno, yo como antecedente me erradiqué en Brasil en 2018. Tuve un año increíble, un 2018 increíble en lo que es como atleta, difícil como persona, ¿no? Para la parte de hacer la documentación y estabilizarme. Bueno, viví primero en la Sierra Gaúlla, que el equipo Finger Team me abrió las puertas. Tuve dos victorias por lo cabo, pasé a la Tinoera, mi amado, a vivir acá. Tuve unas victorias, un título que soy brasileño en Muay Thai, un título regional de MMA en Greginia, y después sufrí un accidente en septiembre. Pasé seis meses de recuperación, me reintegré a competir nuevamente en el 2019. Tuve una victoria en marzo en Muay Thai, en Fanropilia, en la Sierra Gaúlla, y después fui invitado para pelear por primera vez MMA profesional al vivo por el canal de combate. Eso fue el 3 de mayo de 2019, en la ciudad de Caraguatatúa, en Sao Paulo, litoral paulista. Tuve una victoria muy buena por puntos, después de esa pelea ya a las semanas me dieron la oportunidad de disputar el cinturón de dicho evento. Yo venía de una racha de seis victorias. Luché contra un adversario de la casa en Curichiva, Paraná. Primer round no me encontré muy bien, a gusto con mi juego. Me llevó al piso, sufrí casi una sumisión, pero bueno, con la característica garracharrúa de mi pueblo, aguanté, aguanté el momento malo. Segundo round, encontré huecos en el juego de mi adversario, me moví bastante, trabajé, entré, salí, y bueno, entró una mano que fue decisiva, que lo llevó al suelo, continué el trabajo ahí de Gran Ampão, y bueno, me consagré campeón de uno de los eventos más grandes de Brasil, que fue un orgullo tremendo para mí. Esperaba la chance del UFC Uruguay, que aconteció el 10 de agosto, el año pasado. No llegó, pero sé que va a llegar, así que estamos trabajando arduamente para eso. Pasaron unos meses y apareció esa oportunidad, el cinturón de uno de los eventos más grandes de Brasil, que está teniendo una proyección enorme, está creciendo mucho, que sea el tiempo de pandemia, que estamos, ahora todos estamos parados. Que es el Tauro MNA, ocurrió el 24 de noviembre, ahí en el Barra Shopping, en la capital de los Gaullos. Es muy lindo para mí pelear en Río Grande del Sur, casi sentirme en casa también, por el tiempo que estoy acá, por la recepción que tengo con los Gaullos, tengo una conexión muy fuerte con las ciudades de Villamao y Canela, así que fue un orgullo salir y tener parte de la hinchada a mi lado. Fue muy lindo ver un montón de banderas de Uruguay, también de Uruguayos que están acá en el sur. Y bueno, la pelea fue un evento, fue muy dura. Primer round, me moví muy bien, trabajé muy bien, conecté manos sólidas, golpes sólidos al rival. Segundo round, yo cometo un error, después viendo el reprise, claramente yo di un golpe ilegal, cuando un adversario tiene tres apóxeles en el suelo, yo le doy un rodillazo. Me descontaron un punto, bien. Igual ese round lo terminé dominando, terminé venciendo. Ya en tercer round hay un cambio brusco en la estrategia de mi rival, impecable. Anuló mi juego, consiguió llevarme al piso mucho, controlarme. La verdad fue un claro 18 para él. Cuarto round, vuelve a estar más parejo, pero también doy una leve ventaja para él, así que estábamos empatados. Salimos del quinto round los dos a dejar todo. Y fue un quinto round de pelea de cinturón, de un evento enorme, televisado. La verdad, mucha gente se pregunta cómo no entró a pelear el año los Osvaldo Paquetá, los premios del MMA del Brasil, porque fue un peleón. Fue un peleón y ese quinto round fue hermoso. Nos cruzamos fuego un montón, manos pesadas los dos. Estuvimos al borde del knockout, tambaleamos los dos. Él casi me rompió un brazo, una llave en el piso, desde la posición sentado. Fue increíble la pelea, la verdad, y bueno, terminó divino. Felicitándonos a los dos, abrazándonos. La victoria fue para él en puntos. Fue muy cerrado, pero creo que fue una victoria justa. Me da la tristeza, claro, porque uno entrena para ser campeón, espera llegar y vencer. No fue esta vez, pero no puedo negar que fue una experiencia hermosa, que fue un aprendizaje para mí como atleta, como persona. Conocí un montón de personas en lo que fue la preparación, en lo que fue la lucha y en lo que fue después, hasta generar una amistad con mi rival, con Douglas. Y bueno, fue increíble, increíble, increíble. Estoy con ansias ya del próximo combate, entrenando fuerte acá, montando una estructura, tenemos una estructura muy buena en la Team Novia, mi amor. Un equipo profesional en los que yo estoy en la línea del frente. Y bueno, es una experiencia gratificante para mí, todo lo que simboliza ser una persona afuera, que viene batallando en el país beca, en el país creador de nuestro deporte. Tengo una gratitud enorme. Agradecer a mi equipo, a la gente que me apoyó, a los patrocinios que siguen surgiendo, pese a esta etapa más difícil para todos. Agradecer también al sitio MMA Premium, que me concede una discusión, que es muy importante para nosotros atletas. Agradecer que me permitieron hablar en español, a veces se me complica ese portuñol todavía, sale feo, no se entiende mucho. Y bueno, poder hablar mi lengua es una facilidad enorme, además de poder entablar un contacto todavía con la gente de mi tierra, que a veces siento que quedo un poco por fuera del Uruguay, porque las materias y los apoyos principales son de Brasil, cosa que soy muy grato, pero me encanta tener una conexión con mi país, que siempre veo que lleva la bandera de una tierrita así, en un país de gigantes como es Brasil, es el orgullo más grande que tengo en mi vida. Y bueno, muchísimas gracias. Vamos arriba. Abrazo enorme.